Tener pescado fresco en su casa sin tener que salir de ella parece algo casi increíble. Sin embargo, los pesqueros de Almería se han puesto manos a la obra y se unen a esto que llaman Internet. Ahora se puede encontrar de todo a través de la red. ¿Por qué no el pescado? La Organización de Productores de Pesqueros de Almería crea la primera tienda online en nuestra provincia para adquirir pescado fresco. El que quieran, bacaladilla, besugo, caballa, calamar, cigala, jurel, linguado, merluza, salmonetes y todo de la manera más fácil, desde su ordenador o teléfono móvil, con solo poner www.delbarcoalamesa.com. Podrá hacer la compra diaria con una entrega inmediata. Prometen que contará con el pescado más fresco, de mejor calidad y al mejor precio, servido listo para su consumo como guste entero, fileteado o eviscerado. Una iniciativa que se ha puesto en marcha con la colaboración de la Asociación de Mujeres del Mar, Rosa de los Vientos y con la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca, CONASO Pesca. Esta iniciativa busca llevar el pescado más fresco de la provincia hasta su mesa, sin tener que salir de casa y con la garantía de los pesqueros de Almería. Sin duda pensados para aquellos que tienen más problemas de salir a diario para realizar la compra o para los que llevan una vida tan ajetreada que les resulta casi imposible pasar por un mercado y comprar pescado fresco. Gracias por ver el video.